¿Qué tal amigos? Nuevamente Alma y José Luis de Sakura Show y ahora haremos unos taquitos de carne molida quédense hasta el final para saber cómo lo hicimos ¡Chao! Vamos a hacer la salsa asando los ingredientes como vimos en el video de la carne asada de Reloaded es tomate rojo, cebolla, chile y ajo Para preparar los tacos que queremos hacer pues vamos a necesitar un quinto de carne molida vamos a necesitar ajo con pimienta también vamos a necesitar vinagre balsámico y sal mezclemos todo y para preparar la carne olvidé mencionarles que también un poquito de cerveza para que vean mejor el sabor y ya está listo ahora pues hay que aprender poner la estufa poner un sartén echar un poco de aceite de coco y empezar a freír ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Amoz! Bueno, ya quedó todo listo Pues vamos a empezar a comer Vamos a ver qué tal está Aprovechito Esperemos hayan seguido la receta Y ahorita estén por cenar también Ojalá y les guste Y nos vemos en el siguiente video Chao No olviden suscribirse Bueno, vamos a ver qué tal Nos quedó Nuevamente con éxito Delicioso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!